La sala penal de la Corte Suprema de Justicia en audiencia pública dio hoy a conocer las razones por las que fue absuelta la exalcaldesa de Cartagena, Judit Pinedo, inicialmente condenada por la venta de una playa. Rocío Franco, ¿qué dice el fallo? Pues la Corte Suprema, en un fallo de 226 páginas, justifica la absolución de la exalcaldesa de Cartagena, Judit Pinedo, condenada a 12 años de cárcel, ya que se pudo establecer, dice la Corte, que la venta de un terreno a una firma hotelera no se realizó sobre un bien público como son las playas, ya que así lo señalan los estudios y por ende, dice el tribunal, que aquí no se presentó una transacción ilícita. Esto dijo el magistrado ponente en audiencia pública. Como quiera que no se demostró que el polígono Las Velas corresponda a una zona de playa, bien de uso público, la venta del citado predio mediante escritura pública 408 de 2009, suscrita por Judit del Carmen Pinedo Flores en su condición de alcaldesa de Cartagena y Luis Edgar Restrepo Pineda, como representante legal del Hotel Dan, no versó sobre un objeto ilícito. En su lugar, se acreditó que el denominado polígono Las Velas es un área de terreno no reconocida en los títulos de propiedad del Hotel Dan, sobre el cual se encuentra construida parte de la piscina y del salón de eventos del hotel desde 1971. La Corte, con esta determinación, dio la orden de cancelar todas las medidas de aseguramiento en su contra por su nueva condición de inocente. Rocío, precisamente una calurosa bienvenida brindaron los familiares, amigos y simpatizantes de la exalcaldesa de Cartagena, Judit Pinedo, quien se encontraba privada de su libertad. La abogada agradeció el apoyo a la ciudadanía y lamentó perder dos años de su vida mientras se encontraba en curso su proceso. Con aplausos fue recibida la exalcaldesa Judit Pinedo a la salida del Batallón de Infantería de Marina Número 12, en la entrada del barrio Boca Grande de Cartagena. Una de sus simpatizantes lanzó al aire una paloma en representación de su libertad. Luego, familiares, amigos y exfuncionarios que trabajaron en su administración la abrazaron y le dieron la bienvenida. Yo sobreviví estos dos años por amor, por el amor de la gente afuera, por el amor de mi familia, por el amor que encontré en la cárcel de mujeres, donde hay muchas más víctimas, no solamente yo. Pinedo, conocida también como la María Mulata, lamentó el haber estado presa durante dos años. A mí me duele enormemente siendo abogada respetuosa de las normas, del derecho que pueda ser utilizada la justicia en contra de quienes quieren hacer gobiernos y funciones respetuosas de la ley correcta como tal. Entre los simpatizantes también se encontraba el alcalde actual de Cartagena, William Dow. Esa sentencia en contra de Judit Pinedo era una arbitrariedad, una patraña política, que eso no era en derecho. En Cartagena hay expectativa por la posibilidad de que Judit Pinedo se convierta nuevamente en alcaldesa de La Heroica. Hasta el momento no se conoce si aspirará al cargo. Hoy sus seguidores la alientan para que se postule.